Yo siempre le bendigo cuando pasa porque él no está dispensa, ellos están, Dios mío, cada salvaje que hay en el Paraguay. Vamos a cantar a Raquel. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día brindoso, que los cumpla feliz. Me siento feliz porque en nombre de mis hermanos que están lejos y que ya se fueron solo ustedes, que me vienen a saludar. Gracias. ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva! En todo corazón porque yo siempre digo que es nuestro defensor de nuestra vida. Él se va y le bendigo y le espera. La vida es grande, es hermosa, es hermosa, es hermosa, es hermosa, es hermosa, es hermosa. Gracias a todos, eso más fuerza me da. ¡Bien!